Toda esa adrenalina Sudas Gritas Muchos lo llaman deporte Tú lo llamas vida El Instituto Peruano del Deporte, IPD, te acompaña hasta la cima Este año, el programa de apoyo al deportista beneficiará a más de 600 atletas Con un total de 9.050.000 soles Nuestros mejores deportistas recibirán apoyo económico, seguro médico, seguro de vida Para que conquistes cada meta Sintiendo el aliento de un país Que corea tu nombre Estamos contigo Gobierno del Perú Trabajando para todos los peruanos